¡Hola chicos! Hola chicas, hola chicos Bueno, pues ahora os traigo un haul Unas compritas online Y que son de Shein De Online Cosméticos y de Diana Píriz Bueno, pues vamos a empezar Para que luego no se haga muy largo Os voy a enseñar lo que cogí en Shein En Shein solo me he cogido Unas camisetas Tenía muchas ganas De unas camisetas De este tipo, unas camisetas bonitas Con unos, bueno pues Con unas decoraciones bonitas Y que fueran muy cómodas Flojas para Estar por casa Y para el camping Y sobre todo que fueran muy larguitas Para que en el camping Poderlas llevar con el bañador por debajo Y que, bueno, pues tapen El culete y hasta un Trocito de la pierna Bueno, pues la verdad es que Dije, bueno Seguramente no me sale en gran cosa Me las cogió Lía Porque yo no sé comprar En Shein Me cogió la talla 3XL Y cuando me la puse La vi que me quedaba enorme Que me quedaba muy floja De hecho ya habéis visto Las compras Sephora En las que llevaba una rosa Una rosa que ahora os enseño Y que, pues como me habían recién llegado Me la puse sin lavarla Ahora las he lavado Y han encogido mucho O sea que ojo con eso Han encogido mucho Pero de una forma Correcta O sea, me ha quedado perfecta Ahora me quedan perfectas Y el larguito son de 85 centímetros Que está muy, muy bien Y para lo que la quiero Está genial Bueno, pues me he cogido O me ha cogido Lía Siete camisetas A un precio fantástico Porque son un algodón muy bueno Y las estampaciones Pensé Al verlas Al tocarlas Pensé que a lo mejor Igual perdían No pierden nada Ya os digo Ahora ya las he lavado Y están perfectas Todas perfectas Y se ve que es un dibujo Que no va a irse comiendo Así que está muy bien Bueno, pues esta Ya la veis Es una Hay una que no os puedo enseñar Porque es en verde militar En kaki Y no Está para lavar Está sucia Me he cogido esta Que es súper bonita Me encanta Muy, muy bonita Ya veis que son muy largas Esta otra también en verde militar Con un Con el famoso astronauta La otra kaki también tiene Al astronauta Una blanca Con la palabra Love Está muy chula Otra negra Muy bonita Me encanta Quizás es una de las que más me gustan Súper bonita Ya os digo Las estampaciones son muy buenas Y el algodón Es muy bueno Y esta rosa Que fue la que me visteis En el vídeo de Sephora Todas son iguales Todas son de la misma talla Y ya os digo El algodón es súper bueno Pero sí que Como que No tanto encoge Como que Se Se cierra No sé cómo explicaroslo Porque no han quedado Cortas Ni Diferentes No, no Han quedado A lavar las Pues más ajustaditas De aquí Que tenían el cuello Pues lo veis en el vídeo Anterior Tenían el cuello Pues demasiado flojo La manga también Demasiada floja Y incluso en la barriga Muy muy flojita Pero ahora han quedado Me gustan más Bueno Pues esto fue lo que me cogí En Shane Luego de Diana Píriz Siempre manda sus paquetes Es así Se reconocen perfectamente Ahí está El anagrama de ella Y siempre en un sobre Acolchado Rosa Necesitaba Ya os lo dije En productos terminados Necesitaba el esfoliante No me puedo quedar Sin ese esfoliante No quiero otro Porque Me parece un esfoliante De lo mejor De lo mejor Bueno Yo no he conocido Otro mejor Y he usado muchos Y Y los he usado De marcas Buenas Y de marcas más sencillas Y no he Encontrado Ninguno Ni que se le parezca Ni que se le acerque Es súper Súper bueno Deja la piel Que es una pasada Es además Súper agradable Es gordito Potente Pero no hace daño Es mi piel delicada No hace daño En absoluto Y la verdad Es que yo Estoy muy contenta Con él Cuando fui a hacer El pedido Quise cogerme El bálsamo Pero Ahora no se identifica Si el bálsamo Que están Si el bálsamo Que están vendiendo Os dije En un vídeo De decepciones Que Se estaba vendiendo El bálsamo Ese Que no funcionó Bien Y había Dos bálsamos Diferentes En este momento Hay uno Supongo que será El bueno Pero No lo sé Con lo cual No me quise arriesgar Porque estoy muy contenta Con el bálsamo De Clinique Con los que os enseñé En un haul anterior De Sensilis Estoy encantada Con él Aunque dura menos Que el de Clinique Porque es un bálsamo Como más No es crema Pero Más fluido Que el de Clinique Y por lo tanto Aunque intentes usar poco Si Se gasta Se gasta más Y También me gusta Me gustó mucho El de Beliz Que lo había cogido En Sephora Y bueno Pues Para qué Arriesgarme Y volverme A agarrar Un mosqueo Como el que me agarré Entonces No He cogido Los esfoliantes Y he cogido Dos esfoliantes Como siempre La tarjeta que manda Diana Me gusta mucho Son detalles Dice Bienvenida Diana Píriz Cosméticos No sabes lo feliz que estoy De que hayas querido Probar nuestros productos Espero que disfrutes Usándolos Tanto como He disfrutado yo Creándolos En la web Tienes toda la información Sobre ellos El objetivo De nuestros productos Es que disfrutes Mientras los usas Espero conseguirlo Con sus colores Olores En bases Y modo de uso Estamos a tu disposición Tanto en nuestras redes sociales Como por mail Resolveremos tus dudas Y atenderemos tus sugerencias A la mayor rapidez posible Porque para nosotros Tú eres lo más importante Y sin ti Este nuestro sueño No sería posible Por eso te vamos a cuidar Al máximo Como esperamos Que tú hagas Contigo y con tu piel Cuida tu piel Cuida de ti Besos Y muchas gracias Diana Y no sé Mandaron dos Mandaron dos Venía otra Doblada Y los productos Vienen así También el papel Es de ella Que me encanta Y estos son los esfoliantes Estaba deseando abrir el paquete Porque ya me he quedado sin él Hoy quería haberme esfoliado Y porque es domingo Y no lo hice Para abrirlo con vosotras Pero es este Me he cogido dos Porque uno me lo llevo para el camping Y otro queda aquí Como sabéis En el camping No voy todos los fines de semana Porque bueno Los sábados muchas veces tengo que trabajar También tengo que dedicarle algo de tiempo a mi casa Y grabar Grabar, editar y demás Aunque editar sí que puedo en el camping Viene sellado por aquí Y este sello cuesta un montón sacarlo Y bueno Viene selladito Pero lo voy a abrir Porque lo voy a usar inmediatamente Tiene un olor Tiene un olor Tiene un olor súper rico Que no sé describiroslo Porque no No sé deciros a qué huele Pero es Súper Agradable Según Va pasando el tiempo Si lo dejáis mucho tiempo Se va oscureciendo Y se va como Como compactando más No es tan jugoso como ahora Pero sigue haciendo su función igual Y a veces incluso me gusta más Es así Tiene un gránulo Fino pero potente Creo que lo escucháis Deja un olor súper agradable Deja la piel ¿Veis que tiene como un aceitito? Deja la piel Limpia Y sobre todo Muy muy suave Muy bien esfoliada Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Yo lo uso No me gusta esfoliarme demasiado Normalmente lo suelo usar Los domingos Bueno pues Esto Uno va para el camping Ya os digo Y otro se queda aquí Para Porque si Porque si que alguna vez Si me noto la piel Excesivamente Reseca Excesivamente Con los poros Sucios Si que me hago Alguna vez Pues otra vez por semana Pero normalmente Si seguro Una vez por semana Los domingos Y vamos ya con la cajita De online cosméticos Viene así Las cajas De online cosméticos Siempre vienen Identificadas Cosa que Realmente es bueno Porque cuando recibes Diferentes paquetes Sabes De lo que es Y vamos a abrir Viene siempre Con papelote No trae demasiado Y viene Cargadito Así Y os cuento Vacío Y vuelvo Bueno primero Os enseño los regalitos Porque luego Me olvido Como siempre Unas muestras Esta Fue la que hizo Que yo Comprara Crema de día A base de leche De cabra Dos Tres No Dos muestras Y otra de Una Una crema de noche De jazmín Para más De cincuenta Bien O sea Si yo Bastante Más de cincuenta Y Me mandan Una cosa Que me ha sorprendido Me mandan Un Polvo compacto De PRD Que Es ese Poletester Y Me Me sorprendió Que lo mandaran Porque en la caja Venía suelto Ya visteis que el papel Venía por arriba Y esto venía Muy suelto Por abajo Viene así O sea Es Un polvo compacto Pero parece Una base Si Es de esos Polvos Cubrientes Y Viene así Y aquí Trae una Esponjilla Estos polvos Yo los utilizo Para Pues Por ejemplo Ahora Que me he sonado Perfecto Y Estos Los suelo Llevar En el bolso Estos De PRD No los había probado Pero Me parecen Interesantes Pues Muchas gracias Y ahora Os cuento A raíz De Haber recibido Con la compra Que hice De la Juice Free Que por cierto He comprado Otra De la Juice Free De Ya sabéis La prebase Que yo utilizo Como si fuera Una BB Cream Pues a raíz De eso Me mandaron Unas cremas Unas muestras Y me gustaron Mucho Comentándolo Con un amigo Que es dermatólogo No es el dermatólogo Que me atiende a mi Porque él hace poquito Que ha terminado la carrera No se Como salió Y le comenté Que me había gustado Mucho Me dijo Que bien tienes El rostro Y tal Le dije Estoy usando Unas muestras Nada más Que unas muestras Que llevo dos días Usándolas Y que me gustan muchísimo Y me ha llamado la atención Porque es de Yaya Y se echó a reír Me dijo Si si Ya se Con lo baratita que es Parece mentira Que tenga esa calidad Pues si Pues tiene una calidad Fantástica Esa marca Toda en general Y las cremas en particular Son muy muy buenas Bueno Había cosas Que me habían gustado mucho Pero en realidad No la cosmética Sino Pues otras cosas Como el tónico Como el jabón Limpiador Bueno Una serie de cosas Que me habían gustado mucho Y que Si que Os he dicho En algunas ocasiones Que consideraba Que Yaya Era muy buena Bueno Pues vais a ver Los precios por aquí Y vais a decir ¿Cómo es posible? Pues no lo sé Es una empresa Ya sabéis Polaca Es una empresa familiar Y algo tendrá que ver En eso Algo tendrá que ver Pero A mí me parecen Unos productos Buenos Y con lo que me ha dicho Este muchacho Me quise coger Las cremas O la rutina Completa De las cremas Que me habían Que me habían enviado Es decir Las de leche de cabra Bueno Pues Primero Había este set Cuando fui a la página Había este set Que estaba muy bien De precio Vamos a verlo Estos sellos Que le ponen ahora A las cajas Esto No te cortas De milagro Es dificilísimo De sacarnos Estropea las cajas Si las quieres guardar Las estropea Menos mal Que yo las voy a tirar Pero Vienen muy bien Vienen muy bien Presentado Muy bien protegido Y aquí viene Una crema de día Que era La que yo probé Y una marca Así barata Como esta Pero viene En todos los idiomas Viene 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 en portugués Viene en español Viene en francés Viene en italiano En inglés Por supuesto Y creo que en alemán Está muy bien Bueno Pues En español Dice Leche de cabra Crema de día Hidratante Para la piel seca Y propensa A las arrugas Por eso Por eso me fue También Hidrata Intensamente La epidermis Y la capa Más profunda De la piel Suplementa El déficit De sustancias Naturales Hidrata Y nutre La piel Y alisa Las arrugas Calma Con eficacia Las irritaciones De la piel Está hecha A base De un complejo De leche De cabra Vitamina A y E Y provitamina B5 Esta trae 50 mililitros Ya sabéis El tarrito Los tarritos Que tienen ellos Parece más pequeño Pero son 50 mililitros Y tienen algo Que otras no tienen Tienen la fecha De caducidad El 2 Febrero del 2025 Tiene una serie De cosas Que marcas Muchísimo más caras No tienen Y me ha gustado El siguiente producto Es la crema de noche Porque voy a hacer La rutina completa Y después contaros Esta es La night cream O crema de noche Vale Fijaros que La misma caja Viene ahí En español Yo creo que deben De tener Cajitas Para según Que países vayan La verdad Que está muy bien Y dice Leche de cabra Crema de noche Para piel seca Y propensa A las arrugas Fortalece El manto lipídico Y previene La deshidratación De la epidermis Estimula La regeneración De la piel Y alisa Las arrugas Y la piel Se vuelve lisa Y plenamente Nutrida Y ingredientes Ingredientes Exclusivamente Sin nada más Complejo de leche De cabra Vitamina A Y E Hay pocas cremas Que estos sean Sus Sus componentes Que no tengan Luego un montón De Productos químicos Ya sean Para conservar Como para perfume Como lo que sea Bueno Y El botecito Es el mismo También 50 mililitros Lo que pasa Que la Identifica Como crema De noche Bien Y en este set Por último Una crema De manos De 80 mililitros Y dice Crema de manos Y uñas Piel seca Y propensa A las arrugas O sea Que ya os contaré Porque esto voy a empezar A usarlo Ya Porque si Que desde La pandemia Desde el hidro Desde el dichoso Hidroalcohólico Por litros Mis manos No han vuelto A ser las mismas No han vuelto A ser las mismas Las tengo mucho Mira En esta se nota más Las tengo mucho más Arrugaditas No han vuelto Ya sabéis Que yo siempre tenía Las manos muy cuidadas Y ahora No están No lo están A pesar de que Las cuido mucho Ese era el set Y como os digo Que quería hacer La rutina completa Pues me he cogido Aparte El serum Y el contorno De ojos Bueno pues El serum Es este Un serum Energizante Que dice Leche de cabra serum Suavizante Y energizante Una fórmula Gel crema Que se absorbe Instantáneamente Estimula La síntesis De colágeno Suaviza Visiblemente Hidrata Profundamente Y restaura La elasticidad De la piel Proporciona Un aspecto sano Y radiante Recomendado Recomendado Como prebase De maquillaje Ah Eso no lo sabía Ingredientes Proteínas De leche De cabra Ácido Manurónico Extraído De alga Marrón Y dice En modo de empleo Aplicar Uniformemente Sobre el rostro Cuello Y escote Masajear Suavemente Evitar El contorno De ojos Recomendado Para día Y noche Bueno Pues Y trae 50 mililitros Y es así Entiendo que viene En spray Si Viene En spray Es ese Y Muy bien La verdad Que los cacharritos 50 mililitros Y sin embargo Parece pequeñito Y luego El contorno De ojos Crema Contorno De ojos Y dice Leche de cabra Crema Contorno De ojos Para piel Seca Y propensa A las arrugas Hidrata Tonifica Y reafirma La piel Seca Y propensa Y propensa A las arrugas Previene Con eficacia La pérdida De firmeza Nutre Y alisa Visiblemente Las pequeñas Arrugas Ingredientes Complejo De leche De cabra Vitamina A y E Y provitamina B5 Modo de empleo Aplicar Una pequeña cantidad En el contorno De ojos Mediante Un suave Masaje Hasta su total Absorción Utilizar Con los otros Productos De la línea De leche De cabra Claro Bien Bueno pues Trae ¿Cuánto? 15 mililitros Todos los contornos Bueno No os he enseñado La cajita Es esta Ahí Y Es un tubito Que viene Con el Aplicador Ese Finito Y es Así Es un tubito Muy bien Pues Ya os contaré Porque la voy a hacer Y la voy a hacer Completar Luego Aprovechando Que iba allí Me he cogido Otra Porque no quiero Quedarme sin ella También me he cogido Una BB Cream Que ya había Probado Cuando hace No sé Tres o cuatro años O más Que online Cosméticos Me mandaba Productos Casi siempre De Bell Bellypoallergenic Y de Yaya Pues Me habían mandado Esta BB Cream Que me gustó Mucho Pero luego No la había La había cogido Una vez Pero luego Ya no la volví a coger No sé por qué Y bueno Pues BB Cream Que tiene Factor de protección Del 15 Y también Como protector Quería probar Esta loción En spray Con factor De protección 50 Porque al ser En spray Me es muy cómodo Así que La voy a probar Y ya os contaré Luego Me he comprado Un gel De estos que me gustan Tanto Que este es El Bubble Gum Que es el de Olor a chuches Súper rico Me encanta Me encanta Tanto para el cuerpo Como para las manos Para echarle Las jaboneras Y He cogido El gel Y champú Dice Tres en uno Gel y champú No sé cuál es El otro El tercero Con 93% De ingredientes De origen natural Y esto se lo cojo Para Juan Porque Juan Es muy perezoso Y nunca se aplica Gel o champú Utiliza uno solo Así que Con este Le va muy bien Y le ha ido muy bien Así que Pues este para él Y por último También para Juan Le he cogido Una crema Una crema hidratante Con un factor de protección Mínimo Un 6 Y Que dice Crema hidratante Con propiedades Normalizantes Y matizantes Hidrata la piel Permanentemente Y previene La pérdida de agua Proporciona a la piel Un aspecto mate No deja sensación grasa Reduce La aspereza De la piel Se absorbe Rápidamente Y tiene un aroma Energizante Fresco Y dice que es para el día Es cuando Juan Lo utiliza Bueno pues Esto es Lo que pedía Online Cosméticos Y Las compras Que he hecho Bueno pues Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y nos vemos Muy prontito En el próximo vídeo Un besito A todas y a todos Mmm Y portaros bien Que ya llega el verano Y nos podemos portar mal Chau chau